Del 23 al 29 de febrero se va a estar desarrollando una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Esa bellísima ciudad colombiana. La edición número 52 contará con cinco largometrajes de ficción argentinos. Entre ellos también hay documentales, hay dos cortometrajes y también hay coproducciones de Argentina con otros países tanto de América como de Europa. Los que van a estar compitiendo en la sección oficial van a ser El Estudiante de Santiago Mitre y Las Acacias de Pablo Giorgeli, la película más ganadora de festivales del año 2011, incluyendo la Cámara de Oro del Festival de Cannes. También van a estar exhibiendo, pero fuera de competencia, la película Vaquero de Juan Minujín, dirigida por él y protagonizada por él. También van a estar Escuela Normal y Yatasto como documentales dentro de la competencia oficial, precisamente de documentales. Va a haber cortometrajes como La Fiesta de Casamiento de Gastón Margolin y Martín Gorenfold y también Sobre la Estepa de Ty Roberts. Esto en el caso de las producciones argentinas propiamente. Por otro lado, como les comentaba, también va a haber coproducciones argentinas que van a estar participando de esta edición del Festival de Cartagena.